Se terminó lo nuestro, mi vida Se terminó lo nuestro, hoy te diré adiós Acortaré palabras, ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida, no me abrió por la mía Hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel que guisaba la sede del amor Él se llevó tu cara, mis sueños se mueren al verte con él Ahora te confieso que soy el culpable de tu decepción Solo quiero decir que culpable soy yo Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Y todo mi país Y todo mi país Daniel Cardoso Sentimiento Yo empacaré mis sueños, los llevaré sin ti No quiero ver tu amor No quiero ver tu risa, la que me envolvía Otra vez no Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida Esa alma tan herida, no me abrió por la mía Hacia tu amor Él se llevó tu amor Él se llevó tu cara, tu piel que guisaba la sede del amor Él se llevó tu cara, mis sueños se mueren al verte con él Ahora te confieso que soy el culpable de tu decepción Solo quiero decir que culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Esta vez yo les canto y con dolor Mi cantar tiene matices de tristezas ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción En la casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Y en su mirada se sabe cuánto ha llorado Desde el día en que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuántas faltas nos hace Tu cariño Tu cariño Tu mamá Esto se lo voy a dedicar Muy especialmente a mi amigo José Araya El Cholo Para su mamita Eva De corazón Y para todas las madres De Marte El Cholo Y de sus charros Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Es el tuyo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Cuántas faltas nos hace Tu cariño Mamá Ah 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 Con sentimiento María Eduardo María Carroso Para todo mi país Me está gustando que me des los buenos días Que lo primero que yo vea sea tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Que me digas cada rato que me quieres Y que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando que los minutos se me pasen A tu lado que te parezca tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos me traigan hipnotizado Me está gustando mirarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando que ya te estés volviendo parte de mi vida Me está gustando que me tomes de la mano Me está gustando que me tomes de la mano Me está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Que me sorprendas con un beso inesperado Que me digas cada rato que me quieres Y que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando que me tomes de la mano Me está gustando que los minutos se me pasen A tu lado que te parezca tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos me traigan hipnotizado Me está gustando mirarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando que ya te estés volviendo Lo partiendo es parte de mi vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Por qué no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? ¿Y si es así entonces por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover Al atojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover Al atojo de tu voluntad Al atojo de tu voluntad Con sentimiento Así crecí Creyendo que los hombres nunca lloran Así aprendí Que solo las mujeres se enamoran Así viví Dejando corazones mal Vale, queridos Pero esta vez Confieso que me encuentro confundido Por el respeto Por el respeto que quería de los demás Dejé llorando a las mujeres sin dudar Yo era valiente Yo era valiente Y de repente descubrí Que me quedé tan solo No soy yo peor Soy solamente un hombre equivocado Viviendo lo que el mundo le ha enseñado Derrama en rama en busca de otro amor No, no soy yo peor Ahora soy un hombre enamorado Que entiende y se arrepiente del pasado Si puedes perdonarme Aquí estoy yo Por el respeto que quería de los demás Dejé llorando a las mujeres Sin dudar Yo era valiente Y de repente descubrí Que me quedé tan solo No soy lo peor Soy solamente un hombre equivocado Viviendo lo que el mundo le ha enseñado Derrama en rama en busca de un amor No soy lo peor Ahora soy un hombre enamorado Que entiende y se arrepiente del pasado Si puedes perdonarme Si puedes perdonarme Aquí estoy yo ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Sabor! ¡Así, Javi! ¡Hola, record! ¡Hola, record! ¡Hola, record! ¡Vamos, hola, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! ¡Hacen, javi! Cuántas ilusiones rotas, cuánto amor va por la calle Hay historias con amor y otras lloran de coraje Alguien vino arrepentido, no quisieron perdonarle Desgraciadamente a mí no han dejado de engañarle Hay verdades que nos duelen y también hay que cantarles Cuántos corazones rotos que lloramos de coraje De todas menos de ti esperaba este dolor Recuerda que prometiste no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje fueron lágrimas de amor Que juntaban los pedazos de aquel roto corazón Hay canciones que nos duelen y quisiera no acordarme La canción que usted me pide es la que más daño me hace De todas menos de ti esperaba este dolor Recuerda que prometiste no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje fueron lágrimas de amor Me juntaban los pedazos de aquel roto corazón Y nuevamente para toda la gente que están Los lloramos de coraje Ven a mí dulce amor Ayúdame a cambiar este destino Sálvame por favor Que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más Esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo Caricias que me roban la razón Ámame, acércate y amame Regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo y solo Ámame, acércate y amame El mundo se inventó para los dos No tiene la pasión, explicación Junto a ti seducción Enciende uno a uno mis sentidos Quédate con mi amor Envuelveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así Enamorados digan lo que digan Y seré para ti Porque tú eres una no millón Ámame, acércate y amame Regálame de a poco tu calor Aférrate a mi amor No tengas miedo y solo Ámame, acércate y amame El mundo se inventó para los dos No tiene la pasión, explicación Ámame, acércate y amame Regálame de a poco tu calor Aférrate a mi amor No tengas miedo y solo Ámame, acércate y amame El mundo se inventó para los dos No tiene la pasión, explicación Oh, 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 oh No me digas que ahora te extraña, porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas, a volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya ni te soporto Es por ellos que no me decido, a exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es panza de sobra, lo sabes Se me hace que no le debo a nadie, pero se me hace nomás Sentimiento Si algún día te dijeran mis hijos, que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen, que seguimos tan enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda, el calor que yo siempre he soñado Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es panza de sobra, lo sabes Y se terminó el amor Lleva el amor Con sentimiento Cuando escuches esta canción Pensarás en mi, todavía Vas a recordar esos momentos Cuando yo te amé, toda en secreto Me vas a extrañar Me vas a extrañar, a extrañar De noche no vas a dormir Me vas a nombrar, estés donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar, me vas a extrañar Por todo el amor que te di Si en cada rincón Si en cada rincón hay algo de mí Que vas a extrañar Que vas a extrañar Te hablen de amor Te hablen de amor Me vas a extrañar Me vas a extrañar, a extrañar Si en cada rincón Hay algo de mí Que vas a extrañar Te hablen de amor Te hablen de amor Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te fallo Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú Pero tú no piensas Que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño Ay, de veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti Ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aun sin merecer No te dolió Dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro De una vez Lo debes de entender Ya es demasiado tarde Me tomo para toda la gente De la provincia del norte Misiones, corriente, chaco, famosa De parte de Cholo Y de los charros Los charros Llévalo amor Llévalo amor Yo No te guardo rencor Pero tampoco amor De ti Ya nada queda No llego Fue mucho mi dolor Pero eso Ya pasó Mejor Ya nunca Vuelvas Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no Jugar con nadie Porque Porque yo Te daba Mi querer Y aún Sin merecer No te dolió Dejarme Ahora vuelves Buscando Mi calor Diciendo Que jamás Lograste Olvidarme Pero Yo Te aclaro De una vez Lo Debes De entender Ya es Demasiado Tarde Llévalo amor Llévalo amor Llévalo A toda la gente linda del litoral A toda la gente de mi país Vamos Daniel Cardoso Sin tu amor me quedé Qué pena siento de mí Si tanto te amo yo a ti Sabes que yo te quería más Solitario me quedé Llevaste mi sentimiento La vida es un sufrimiento Sin tu amor Me quedé sin ti Sin todo el cariño que me diste Sin tener piedra tú me dijiste Tú de mí ya no estás enamorada Me quedé sin ti Me apena el amor que yo te he dado Porque para nada te he importado No puedo dejarme sin ti Dejarme sin ti Nueva… Nueva… Nueva Muah… Sin tu amor me quedé Y me hago daño al pensar, que no pasa a regresar Junto a mí, siempre, sí, siempre, no Sin cariño me quedé, soy un pobre enamorado Que amó y nunca fue amado, solitario Me quedé sin ti, sin todo el cariño que me diste Sin tener piedad tú me dijiste, que de mí ya no estás enamorado Me quedé sin ti, me apena el amor que yo te he dado Porque para nada te ha importado, dejarme sin ti Me quedé sin ti, sin todo el cariño que me diste Sin tener piedad tú me dijiste, que de mí ya no estás enamorado Me quedé sin ti, me apena el amor que yo te he dado Porque para nada te he importado, dejarme sin ti Y nuevamente para toda la gente que está Los carros Lleva el amor, llévalo No podrás olvidar Jamás Jamás Un amor como el mío Jamás Que llenó tu vacío Tu momento Tu ansiedad No podrás olvidar Jamás Un amor como el mío Un amor como el mío Jamás Y sin llantos ni penas Hoy te alejas Sin piedad Volveré Alguna vez A querer Y a no perder Solo un día La verdad La verdad Está en mi corazón Ya lo ves Yo supe amar Volveré Alguna vez A querer Y a no perder Solo un día Una aventura más Y algún día Llorarás Chero Está para vos Porque si te gusta mucho Tienes mucho recuerdo de tu vida Te lo dedicamos a parte de tus amigos Los charros Yo Y no podrás Olvidar Jamás Un amor Como el mío Jamás Desafiaste al destino Ya hay un precio Que pagar Volveré Alguna vez A querer Y a no perder La verdad Está en mi corazón Ya lo ves Yo supe amar Llorarás Volveré Alguna vez A querer Y a no perder Solo un fin Una aventura más Y algún día Llorarás Llorarás Música 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 Esa tu mirada triste Angustia mi alma Ese amor que por él sientes Pronto pasará No olvides No olvides mujer Que el tiempo cura Las heridas No puedes seguir Sufriéndome Tienes Aquí Que siempre te he amado Y te he respetado Déjame hacer Que te olvides De aquel mal Amor Piensa que para ti Solo fue una pesadilla De la cual De la cual has descuidado Conmigo a tu lado Ve junto a mí Y olvídate de él Dejarte amar Pero amar de verdad Pasarán Pasarán los días Y luego tú verás Que vale la pena Verte dejándote amar Esa tu mirada triste Angustia Mi alma Ese amor que por él Sientes pronto pasará No olvides mujer Que el tiempo cura Las heridas No puedes seguir Sufriéndome Tienes aquí Que siempre te he amado Y te he respetado Déjame hacer Que te olvides De aquel mal Amor Piensa que para ti Solo fue una pesadilla De la cual has descuidado Conmigo a tu lado Ven junto a mí Y olvídate de él Dejarte amar Pero amar de verdad Pasarán los días Y luego tú verás Que valió la pena Verte dejándote amar Ven junto a mí Y olvídate de él Dejarte amar Pero amar de verdad Pasarán los días Y luego tú verás Que valió la pena Verte dejándote amar Luna Te he visto acá en la anágrima Cuando escuchaste esta canción Así que Te le dedicamos el corazón Con cariño para vos Tus amigos Los Yarrrrrrros Luna Tú que la ves Dile Cuánto la amo Esta noche Esta noche sé que ella está Contemplándote igual que yo Contemplándote igual que yo A través de ti Quiero darle un beso Tú que sabes De soledad Aconsejaré por favor De que vuelva Convencerá Te ruego Luna Tú que la ves Dile Dile Cuánto es que sufro Luna Dile que vuelva Por qué Ya es mucho Tú que sabes En dónde estás Acaríciale con mi amor Para que ella sea quien yo más 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 Quiero Tú que sabes Por dónde va Ilumínale Con tu luz Su sendero Porque Quizás No eres bueno No es 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 bueno Y dile que la quiero Cabezón Esto es para vos Para Facu Y para la Beba Mis hijos Nelson Paredes Esta es tu canción Me haces falta Aún puedo escuchar el eco de tus pasos por la casa Aún puedo escuchar tu voz haciendo tan perfectas mis mañanas Hoy lo acepto Hoy lo acepto Tú me haces falta Ya no espero nada Pues es ridícula la idea de pasar juntos estas fiestas Hoy tengo ese regalo Hoy tengo ese regalo que te prometí que te gustaba Y sé que es tarde Pero me haces falta Castigan estas fechas Mi dolor Y se hace más eterno Este adiós No te encuentro En los regalos bajo el árbol No te encuentro Mi carna se perdió En el viento Y que tonto intento No te encuentro No, no No te encuentro En el vacío de esta mesa No te encuentro Alzo mi copa la salud De tu recuerdo Camino muy lento Solo ahí te encuentro En mis pensamientos Solo Solo Chaco Corrientes Formosa y Misiones Como siempre Ahí estamos Silvio Rojas Javier Apreta el botón No pasa el tiempo Pues tu fantasma habita en cada parte de mi cuerpo Será que algo de mi aún queda en ti Imaginemos Que aún no es tarde Pero no es cierto Pero no es cierto No es cierto Y que tonto intento No te encuentro No te encuentro En el vacío En el vacío de esta mesa Este tema bonito Si lo vamos a dedicar Para todos los enamorados De parte de los Charros Charros Aquí a mi lado Aquí a mi lado Abrazándote No resisto No resisto a este amor No resisto a este amor Y mi habitación Y mi habitación Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ahí Quiero desnudarte en tu vida Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podrás olvidar Esta noche Este tema va dedicado Para todos aquellos que quieren el amor De parte de los Charros Charros Chévalo amor Chévalo Esta noche Será inolvidable Me entregaré así En cuerpo y alma Te haré el amor De mis maneras No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte en tu vida Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Y nunca podrás olvidar Esta noche Al principio me hiciste tu amigo Y después tu amante Y después tu amante Sin saberlo Jugabas conmigo A mi espalda Y delante Confiado Te daba mi amor Lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso Le hacías a mi alma una herida Al principio me hiciste tu amigo Y después tu amante Sin saberlo Sin saberlo Jugabas conmigo A mi espalda Y delante Confiado Te daba mi amor Lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso Le hacías a mi alma una herida En tus manos Un quítere Un quítere Un quítere Manejado con ojo A tus caprichos En tus manos Un quítere Un quítere Un quítere Un quítere Un quítere Yo te di lo mejor Y tú lo que hiciste Todo fue como un sueño tan bello Un quítere Un quítere Un quítere Manejado con ojo A tus caprichos Un quítere Un quítere Un quítere Un quítere Y yo te di lo mejor En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a todos, a todos y a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video